¡Vamos! Y el tralín, en esa actividad Y me dio un pira con esa cara Que esos manos me dejaban Una rama que fuiste, papá De que vos no la fuiste Y después de meterse acá te arrepentí Es así, que querés que yo te mato Y bombón y me gato, bachito Que tú no vaso Que querés que yo te mato Que querés que yo te mato Yo soy el 6-6 Nosotros pasamos primera ronda Pateando para el 100 Andamos, pateando para la pelota Tengo el estilo, me parece que todos se la notan Entonces tengo el estilo que la comploto Rapea al ángel y le prestas a la moto ¿Cómo es eso? Se te rompen todos los puestos Y eso es lo que vos decís, que sos un MC Debe disparar con el 1000, siempre amigo Y una avioneta, entonces le veo Y saciñamos que bajo la careta Marqueta, mira, espirá En la Argentina nunca me presentaste porque nunca te plantaste Y seguiste un compás, como yo lo estoy siguiendo Vengo entonando, en la calle Yo estoy pateando y vengo entromisando Desensando, siempre así Siempre así Porque yo soy el real en sí Un MC que siempre se planta Y yo soy la fuga de la calle Entonces ya digo que este guacho ya se calla La verdad es que vos de la calle no tenés nada Te digo cuanto vos no te aguantas la gente Porque vos no servís para nada Porque a mi vos no me da guerra Pero que te lo digo con estas palabras Cuanto te lo digo con una palabra clara Porque vos no te aguantas nada No te aguantas nada No te aguantas nada No te aguantas nada Pero que te aguantas nada Cuando tengo sueño me parece que no es una muy buena combinación, pero bueno, primero la Agustina Boturrana, vos querés fumar marihuana, vos decís que viene mi muerte, mala suerte, eso lo vení diciendo como hace cinco fines de semana, ¿entendés guachín? Esto es de mármol, yo de tu muerte hoy me hago cargo, soy un mono que va de rama en rama y es tu mono que está en el mismo árbol, pero igual se me va, que querés no hago esto, es puro rap, vos perdiste hoy en la ribera, y después te haces el underground cualquiera, pero igual que querés que viene, pero es un grado. Bueno, el otro día fui a la garita y lo fui haciendo pete zagarelo, y este es un dragón y no es un dragón, pero me parece que es más inofensivo que chimuelo. Eh, pero, eh, que saco, porque no posees guachín, me cayó tu opaco, no le decís a mí que se aspira todo por la nariz y vos te aspiraste todo por la nariz y quédate así de flaco, pero, guacho, no importa, tengo la chota gorda, eh, pero mirá como lo que ves toda cosa te gana, lo que pasa, tengo la chota gorda y la disfruta la gallana. Personal, personal eso de Andafu pero vuelvo a entrar con ser mí porque son más, son uniente Digo con otras palabras claras, bien hermano puede ser que me barré a vos solo Yo barreo a este mocho, hoy no se aguanta nada me digo que la Hammer Bueno no presenta nada ¿Te has sacado rebellion? Yo vengo acá con todo en nivel ¿Te lo digo con esto? Blasco soy un bandero Así puede ser que me trabe pero en la rima Nunca va a desaparecer ¿Que es que? Mi mormano no tenés ni cerebro ni cráneo Porque yo vivo mucho 20 años Que no me aguanto nada vos te animás a competir después de un año Eso me parece que no la contaste Tengo el exilio, no cantas me lo rompo todo el traste Porque yo tengo rame mucha elegancia Aspiro la cocaína pero no tu ignorancia Por lo menos, te hago mucho más que a pleno No hace el lucho que no puedo chupar bien los huevos Entonces desde yo tengo rimas vos fracasaste Me hago una vuelta ¿ya las pensaste? Me parece que te le pego siempre al sonido Y si las pinzas te me imagino que va a tener un buen contenido Entonces tiro fiesta y que no das tregua Vos no tenés contenido ni buena lengua No la cantás pero sin lengua para ser petardo Me parece que hoy me va a pintar todo el bizarro Entonces tengo rap y siempre licito Guasando chingini siempre continuo molisito Con esto a mi chaleado me parece que yo va Igualmente el ventilo acá viene al final Uy tenés pelito feo y este tiene viscera No sé cuál es el homosexual y cuál es la nena Y bueno este puto se pone la gorra Cométela a la Dayana No no yo no sé cómo es sobra Pelotudo Ve que te la respondo Y juro que Yo te meto al mar Y te mando pa'l fondo Es una patada Boludo Ve que yo te pego Lo de un plego y te digo No pego escudo Pero bueno En esto puede ser que te dieran caja Pa'queja sería tanto que la tenés grande Si ni siquiera te hacés la paja Boludo No tenés ni una mina Igualmente puede que Gato la saliva Y bueno Estoy en la excepción Estos dos dicen que pasan Y no he tirado ni una rotación Ve que No pueden Y yo largo el bici La próxima Por eso es algo Esa bono es Entonces va a repetir Cuidado Tres Dos Uno Ah Cuánto paga el skinny No Él pasó Tres Dos Uno Bien 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 ¿Quién es? No sé ¿Quién es? Chicos